Marimar, costelita soy Paso Mecha, y yo que creía que era Mimí la que estaba a mi lado Estoy celosísima, no es posible, mi propia hermana y con mi novio Ya está dado el primer paso, no descansaré hasta separarlos Y Pulgoso, será mío, mío La verdad es que yo sé que regresó y está escondido aquí Quiero que se le haga justicia a mi hermano Y pues, voy a tener que denunciarlo Bueno, a menos que... ¿Qué? Pues que usted y yo nos arreglemos económicamente ¿Cuánto quiere por su silencio? Digamos, unos 20 mil pesos Le doy 50 mil ¿Qué? Está hablando en serio Muy en serio 50 mil pesos si declara la verdad por escrito ante un juez Que su hermano era un sinvergüenza, borracho, capaz de cualquier cosa Y que está seguro que mi padre tuvo que dispararle en defensa propia Usted dirá si acepto, ¿no? Si no me interesa su propuesta Puede irse entonces a denunciar a mi padre Pero lo meterán a la cárcel A mi padre no le importa que lo encierren Soy yo el que quiere salvarlo Aunque yo no me acerque a Sergio, él me buscará Porque es a mí a quien quiere Y a quien querrá toda su vida Ya te lo dije Y quiero que lo recuerdes No lo voy a permitir Yo impediré que te salgas con la tuya Uy, pero si la costeñita sigue así Se va a tener que ir a vivir otra vez a un jacal Porque ya ha gastado rete harta lana Y también hizo el asilo Y la escuela ¿Y qué cree? El renato Santibáñe Ya fue liberado de toda culpa Por la muerte del canijo de Nicandro Porque dicen que fue en defensa propia Y me llegó el chisme de que quiere volver a ser De toda manera El dueño de la hacienda que le compró Marimá Ah, ¿y qué les cuento del galanazo? Su mujer está esperando un bebé A Cruzita no la viene a ver Porque la inocencia seguro que no lo deja Que no me voy a quedar de brazos cruzados Voy a defenderla, ¿entendido? Voy a defenderla de quien sea Pues tendrás que defenderla de mí Vas a tener que enfrentarte a mí Ahora soy yo el que quiere vengarse Y no descansaré hasta ver a Marimar destruida Y en la ruina Marimar Costeñita soy